Durante el sobrevuelo se supervisó la afluencia vehicular en la autopista Caracas y La Guaira, así como las playas del litoral central. Acá en el estado de Vargas tenemos 55 puntos de control, 3.040 hombres y mujeres desplegados con la finalidad de garantizar la seguridad integral. Sobre todo queremos seguir alertando a las familias venezolanas que tomen todas las medidas de prevención, para que tomen todas las medidas que sean necesarias, en este caso para garantizar el feliz retorno a sus hogares. El recorrido continúa hacia la zona de Higuerote, específicamente a la playa Los Totumos. Allí, Reverol recordó que más de 210.000 funcionarios se encuentran desplegados en 3.311 puntos de control. Nosotros estamos supervisando de manera directa todo este gran despliegue y hasta ahora podemos informar que el balance ha sido bien positivo. Estamos en una reducción importante de la accidentabilidad en todo el país, a través de todo el dispositivo desplegado en las principales carreteras, autopistas y troncales. Así como también queremos informar de que no ha habido hechos que lamentar en cuanto a fallecidos por inmersión. Hasta ahora solamente tenemos un solo fallecido. El ministro dio a conocer que hasta la fecha se han impuesto un total de 9.956 multas por diferentes infracciones de tránsito. Entre ellas 3.037 por no utilizar el cinturón. Por eso es que llamamos también al uso obligatorio del cinturón de seguridad y a salvar vidas. El cinturón de seguridad ayuda a salvar vidas. Por eso es que es muy importante el uso del cinturón de seguridad. Así como también se han auxiliado 1.780 vehículos. Hemos hecho 1.995 pruebas de orientación de alcohol y droga. Resultando 106 positivas en todos los desplegues que se han realizado en terminales terrestres. Así como también en muelles marítimos también que se han aplicado conjuntamente con la linea. Todo esto es positivo. Recordó que este jueves inició el sexto festival de recreación deportivo-cultural en playas, ríos y balnearios. Donde participan 6.000 recreadores que buscan favorecer a 1.800.000 personas.